Usted se está informando en Zona Automotriz. En la campaña del mecánico responsable te presentamos a Solu Autos. Es una empresa especializada en mantenimientos programados y lo hacen de forma profesional, pues te llevan un récord de los mantenimientos que requiere tu vehículo según modelo, año y requerimientos específicos. El taller Solu Autos ha nacido con una función que es promover la cultura del mantenimiento preventivo periódico y por ende nos hemos especializado en ese rubro y todos los agregados que implica el mantenimiento preventivo de un vehículo en el día a día. Solu Autos programa tu cita y atiende tu necesidad. Hay un grupo de especialistas por especialidades. Y dentro de la cita nos permite a nosotros dentro de nuestra línea de producción tener los insumos y requerimientos necesarios para poder minimizar el tiempo y ser eficientes en relación al tiempo del cliente. Encontramos uno de sus mecánicos probando este auto para su entrega y nos explica cuáles son los puntos de revisión y corrección en mantenimientos express. En este vehículo Corolla realizamos un mantenimiento B que es lo más completo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes en el taller. Realizamos cambios de aceite, filtro de aceite, revisión de chispero, la revisión de lo que es la garganta, la tensión de las correas, el chequeo de todos los niveles del motor, alguna fuga de aceite o fuga de refrigerante. También realizamos lo que es el mantenimiento de los frenos delantero y trasero y realizamos diagnóstico de lo que es la dirección y la suspensión. Sí, agregamos todos los servicios que requiere tu vehículo para el día a día, como es la batería automotriz, el seguro automotriz, vidrios automotrices, llantas automotrices. El objetivo es que el cliente encuentre todo en un solo lugar como solo auto. Incluso me hablabas que daban mantenimiento al aire acondicionado. Exactamente, también estamos especializados en ese rubro, tenemos técnicos especializados y enfocados en dar una solución con las mismas características que nosotros tenemos. Mientras tanto, Jimena, que es dueña de este sedán, le están trabajando la rectificación de sus discos de freno sin desarmar su carro. Ok, he venido a hacer mantenimiento, ellos tienen varios tipos de mantenimiento A y B, he hecho de los dos, he hecho cambio de aceite a lo que es la transmisión automática, he hecho mantenimiento de los frenos y sobre todo honesto, el personal es muy eficiente, son bien profesionales, entonces por eso yo estoy aquí y mi experiencia ha sido de lo mejor con solo autos. Entonces, César, algo que me gustó mucho y es que también a usted le puede servir, es que si nosotros estamos interesados en adquirir un automóvil, también encontramos, ¿verdad? Así es, hemos notado de que el país y muchos clientes en general requieren de un apoyo, un apoyo a la hora de encontrar un vehículo, porque estamos claros de que en estos tiempos un vehículo no es un lujo, es una necesidad y es una necesidad que implica miles de dólares y por esa razón nosotros queremos ser un aliado ante esa necesidad, con los recursos que tenemos como un apoyo a una compra o una venta de un auto usado. ¿Cuáles son los medios por los cuales pueden ubicarnos para poder agendar? La manera más directa es por medio de mi WhatsApp al 88 85 49 73, tenemos una línea innovadora por medio de nuestra página web, que es soloautos.com, por ahí pueden cotizar y agendar, y el acceso a todas las redes sociales, Facebook, Instagram, incluso TikTok. Vaya, pues qué bueno. Muchísimas gracias, don César. Nosotros vamos a seguir con más información útil acá en Zona Automotriz.